Estirran los clubes de cultivo, cuando visitan los millonitarios, la gente va a pagar sus cuentos, sus cuentos tienen que estar en el campo. No hay parte del planeta, pero menos acá. O sea, ahora lo que me acuerdo es que a veces, cuando me acuerdo de algo y lo tengo que escribir, porque a veces se olvidan, la gente. Se olvidan de legalizar, loca. O sea, encontré la causa por la que se olvidan. Entonces, la onda sería que no hayan más sectas de religión. Ninguna secta o religión. Que la gente sea libre de verdad. O sea, la libertad del ser humano va a empezar realmente cuando se liberan de otra especie. Que lo llaman ser extraterrestres, pero vienen del planeta Tierra. Y son los que dirigen la secta hacia la religión. Entonces la solución va a ser elemental siempre que abandone la secta hacia la religión. O sea, para comprender una cantidad de cosas. Porque esas otras especies no son tan buenas como se quieren hacer creer desde hace miles de años. Pero recién ahora se entiende. Como lo de Copérnico en su momento. Y mirá, filmame ahora. Voy a hacer el gran... Lo que tienen que aprender a hacer es en el Mundial. Es como para ganar el Mundial. No, para ganar el Mundial, loco. Haga 20 bicicletas cada uno por partido. Yo creo que ese sería el modo de ganarles a todos los otros equipos. Porque son unos perros los otros. No saben hacer una bicicleta. De cerrichirruela. Del pico de nuevo. De repente acá estamos con el aguante por la marihuana. Unos disfrazos. Unos disfrazos.